ahora sí dicen que da miedo medio mundo lo ha jugado dicen que te cagas de miedo vamos a probar a mí no me da miedo la verdad a mí no me da nada de miedo pero vamos a ver qué tal bien probemos lo que va mal va muy muy mal es la intro así que la intro va a estar la guiada pero el juego debería de ir bien quiz que está así a ver de hecho me voy a poner aquí al medio para ver a tu hay quiz un ex empleado de pey time y co tú finalmente retornas a la fábrica años después de que todos hayan desaparecido la intro se va a laguear horrible ojo por qué va tan mal no entiendo por qué va tan mal no sé si el juego está hecho para el orto que creo que sí porque no tiene sentido que me corra elden ring y no pepi pop y esta sien miren esos graficazos horribles porque está reducido la quality del juego ya está no escape se ve mucho mejor se ve mucho mejor ahí debería de estar bien la única explicación que se me da es que ese vídeo sólo está renderizado en 8k y por eso va mal y soy un ex empleado que volvió después de que todos desaparecieron o algo así de esta fábrica y hay una muñeca y un payaso ahí dibujado un payaso azul que dice welcome ajá y dónde lo veo ok en serio apagaré la luz no me va a dar miedo a este paso bien un poquito más oscurito a ver aquí si hay un muñeco está feo que es una abeja perro perro abeja que para es para interactuar pero estoy haciéndole o es con otra cosa con esto no puede entrar colores no va dos veces un color cinco cinco colores un dos tres cuatro 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 colores staff only aquí hay que entrar cuatro colores el piso rojo azul amarillo no hay blanco amarillo otra vez no se puede poner colores colores rojo azul no esto no puede ser colores un patrón de cuatro colores bien hecho cuatro colores no nada que ver cuatro cuatro colores verde rosado amarillo rojo verde rosado amarillo rojo tiene que ser eso no mejor de verde rosado amarillo rojo verde rosado amarillo rojo verde rosado amarillo rojo por favor este juego es muy fácil para mí me pasa el de nring y dar zul 3 por si me están jodiendo pero el de Enrina es fácil. ¿Otro cassette? ¿En serio? ¿Dónde hay otro cassette? Ah, aquí está. LOL. A ver, dame miedo. Oh, ok. O sea, que jala muy fuerte. ¿Puede conducir? Ah, son conductivos. ¿Conduce electricidad o algo así? Había una puerta con una manita. Debe ser por eso. Esta shit. Tengo un juguete nuevo. Supongo que esto va donde iba una mano. ¿Aquí? ¿Qué tanto alcance tiene esta shit? WTF. Ajá. Pero si esto tiene buen alcance. WTF. Ah, miren. El personaje de la portada. Me chupa, me chupa, me chupa. Te quito el letrero. Te quito. No, no se puede. Oye. 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 Uy, qué miedo. Oye. 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 Ey. Despierta. Ey. Ey. Jutsu prohibido. ¡Bam! No, no va a funcionar en este juego. Ah, necesito la otra mano. Ok. Eh, aquí. ¿Qué coño sonó? Sonó algo. Sonó algo metálico. Aquí hay un botón. ¿Qué? Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Tienes una canción bastante me. Ah, jaja. Tienes una canción. Uh, tienes una canción. Ya, ¿y la llave? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Está muy oscuro. No veo una She. Sea amable con otros, bla, bla, bla. No, no sé qué. ¿Qué es esta She? Ya entendí. Energía. Tengo que arreglar la luz. Tengo que jalarlo hacia algún lugar. Como si fuera un cable. ¿Dónde? ¿Aquí? Alto voltaje. ¿Qué, qué? ¿Por qué chispea? Oh. Oh. ¿Aquí? Eso era un acertijo. Por favor. Por favor, chá. Este juego no es digno. Ya, o sea. He devuelto la luz. ¿Me puedo ir de acá? Decía Power. Ay, miren. El payaso no está. Uy, qué miedo. Míreme. Soy el payaso. Buu. Y te sostengo una llavecita. Ok. Es un amigo, dice. Un gato. Chá. ¿A quién le da miedo esto? Esto, ¿en serio? No me estás jodiendo. Ahí había alguien, ¿no? Ahí había alguien. Te vi, te vi. La manito. Asomaste la manito o algo así. Cabrón. ¿Aquí no puedo entrar? To hell, dice. Escaleras al infierno, dice. What? Que está maldito el lugar. ¿Qué cosa? Ok. No pasa nada. Ven, ven. No da miedo, por favor. Por favor. ¿Qué? Ah, lo he alzado. Recuerda hacer breaks. Buen consejo para lesbios. Estoy buscando una cinta, ¿no? Una cinta naranja. Cacho, ¿no es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? No, no es esto. Uy, qué miedo, chat. Miren. Uy. Uy, qué turbio. Uy. Y le van a meter la cerecita al pastel con... Está basado en hechos reales. ¿Coleccionable? No. Oh. Para mí. Ya tengo dos de esas shits. Arriba había de colores, ¿no? Creo que alcé una verde, roja. Y hay dos colores más ahí. Son los cubitos Minecraft estos. Ay, me puedo agachar. Los cubitos Minecraft estos es lo que tengo que agarrar, ¿no? Cubitos Minecraft y una cinta. ¿No está aquí? ¿Escondí? Dale, jala, jala. Aquí hay otro. Listo, tres. Uno más. Creo. Las cinematecas F-chat. Oh. Oh. Lol. Chequeate ese bug. Ya está, ¿no? Ya está. Está en las cajas, dice. ¿Dónde? Ay, aquí está. Cuatro. Cuatro, cuatro. Me falta la cinta. Pero vamos a subir ahí a ver qué pasa. Ajá. ¿Me da la cinta? ¿Qué es eso? La mano. Es la mano que me falta. Chat, lo logré. Tengo dos manos. Venga, esos cinco. Y ahora, ¿clic derecho? Sí, clic derecho. Entonces, clic izquierdo. Clic derecho. Y la cinta. Esto es para avanzar, chat. Y la cinta. Me estoy saltando la cinta, ¿verdad? Bueno, a chuparla, ¿no? A chuparla la cinta. Vamos. Uy. Qué divertido este juego. ¿Qué es este? ¿En serio eso es un acertijo? ¿Qué es esto? Para niños de siete años. Leighton tiene acertijos más cabrones, ¿no mami? Cada vez vamos para peor, chat. No puede ser. Uy, qué miedo. Me caen en juguetes. Dame un susto. No seas mamón. Susto. Sí, esto es muy obvio. Esto es muy obvio. Si es que da... Chat, se me aburrió la mano. Se me aburrió la mano. No, no vuelve la mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Acertijo de electricidad otra vez. O mejor dicho, chiste de electricidad otra vez. ¿Qué? Pero pasé por la viga. ¿Por qué no me la... ¿Por qué no me lo dio? What the fuck? Pasé por la viga, ¿eh? A ver. ¿Por dónde tengo que ir? O tengo que saltar. ¿Dónde es? Ahí. ¿Dónde tiene que ir esta, She? Ya. Conectado. Este más... Este más, boludo, no alcanza. Venga, She. Así. Le doy una vueltita aquí. Le doy una vueltita por aquí. ¿Y a dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que ir? ¿Allá? ¿Aquí? 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 Supongo que aquí, pero... No me deja. ¿What? ¿Y si uso un poquito de... Un poquito de skills? No me deja. A ver. De un ratito. Esto va. Si puedo saltar, ¿no? Si puedo saltar, entonces... Esto. No, no, no. Es del otro lado. Tengo que dejarlo al medio. No, no tanto, boludo. Un poquito nomás. Verga. O no se puede un poquito nomás. A ver, la otra mano. No se puede un poquito nomás. Hay otra plataforma que pueda mover. ¿Y tengo que conectar ahí? Desde aquí. O sea, si hago esto así. No. No se queda. O sea, que necesito estar mínimo a este ángulo. ¿En serio no puedo pasar por la viga? No, no puedo. Fácil el puzzle, ¿no? Sí, completamente. No llego así. ¿Cómo le hago? No voy a hacer que el doble... No, no, no. El doble tampoco le hace. Un ratito. Es que tengo que jalar esto mientras estoy aquí. Ese es el truco. Ese es el truco. Ah, ¿llegó? Creí que no llegaba. Qué huevada. Creí que no llegaba, chat. Creí que no llegaba. Ay, qué verga. Claro, pues. Primero es esto. Después conectar. ¿Qué? Ay, qué rabia. Ah, no llego tampoco. No, pero esa debería ser la solución. Esa debería ser la solución. ¿What? Pam. ¿Y si hago? Claro, así estaría menos estirado. Bro. 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 Oh, el botón. Me fracturé algo, creo. Tienen ojos. Ja, ja. Qué chistoso. ¿Qué hay que hacer? Lo tengo. ¿Y ahora? Nadie se va sino un juguete. ¿Qué hay que hacer? Por favor, chat. Me aburro. Qué fácil este juego. ¿No puedo entrar o no? ¿No puedo entrar o no? ¡Ay, hijo de puta! Uy, qué miedo, cabrón. No, está cerrado. Quería subir arriba. Me cago en la puta. Y ahí ya me... No vale, chate. Me estaba metiendo justo un scream ahí. Qué mamada. No vale, no vale, no vale. ¿Dónde era? ¿Aquí ya está el muñeco? ¿Aquí ya está el muñeco? No. Sí, no. Sí, ya está. ¿Por dónde me voy? Ah, ya, 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 ya sé. No se ve... Bien, lucecita me sirve. ¿Me está siguiendo? Ay, verga, verga, puta. Ya. No puedo subir. ¿Qué? ¡Ay, madre puta! ¡Dale, boludo! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha avanzado? No me jodas. ¿Era por ahí? No. Sí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bro. ¿Dónde, dónde, boludo? No veo. ¡No veo! Tengo que ir brincando o no da. Ya. Vamos. No te laggues, concha. Solta, salta, 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 salta. ¡Ve, ve, ve! Se buguea ahí. No sé por qué, boludo. No. No. Ah, se me encierra un rato Bro, 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 bro ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Entonces, si era ahí, ¿no? GG, facilita, por favor No da miedo este juego, por favor ¿Ahí terminó? Sí, ahí terminó Siempre es lo mismo Experimentos que se han salido de control Que hay que arreglar la shit de otra No corras, detente, peligro Ve atrás, date la vuelta Screamer, va a ser un screamer ¿O no? Cacho, estoy de bajada Pero parece plano Ok, viene el nivel con Hmm La muñeca de la propaganda, ¿no? Ah, tengo que abrir ¿Eso es el capítulo 1? Más bien no lo compré Facilita, por favor Demasiado facilita Nada que ver No da miedo, por favor ¿A quién le da miedo esto? Ya veremos si jugamos el 2 a la final chat Voy a ver, voy a ver Si me lo piden, tal vez Un poquito insistente Podría chequear qué onda El juego es de Screamers Muy genérico Valió la pena probarlo Por lo menos que funcione A chuparla Más bien no lo compré